El año 2002 creo que fue el momento culminante de la lucha contra las privatizaciones. Este movimiento se da en un contexto en que el neoliberalismo en el Perú arrecia con toda fuerza. Se levantaron las barricadas con los adoquiles de esta plaza de armas. Arequipa dio una elección a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros llevamos la gesta de junio. En las elecciones del 2000, del 2001, cuando están en campaña, y bueno, llega Arequipa Toledo a hacer su campaña presidencial, y las organizaciones sociales le plantean el tema de las privatizaciones de los servicios públicos, y Toledo se compromete a delegar al gobierno a no privatizar estas empresas. Entonces, firma un acta donde queda claro ese compromiso. Cuando llegó al poder, se dejó vencer por los halcones que siempre gobiernan en realidad en el Perú, y ejecutó algo que él se comprometió a no hacer. El 18 de febrero del 2002, formamos el Frente Amplio Cívico Arequipa. Y uno de sus puntos más importantes en la plataforma era impedir la privatización de EGASA. Esto tan importante que fue el Frente Amplio, sirvió para que la gente viera también un sentido de unidad. Es importante el papel del FACA porque en primer lugar se constituyó en él el centralizador, ¿no?, de un movimiento disperso. Pues nosotros teníamos el conocimiento y tenemos el conocimiento. Estas empresas, al ser privatizadas, nosotros íbamos a obtener, íbamos a pagar la luz más cara. Las organizaciones vecinales, los pueblos jóvenes centralizados alrededor de Aúpa, tienen que ver mucho con cómo se han implementado los servicios básicos en Arequipa, ¿no? El agua, el desagüe, la luz eléctrica, las instalaciones. Estas empresas, ¿no?, tanto las de saneamiento como las de energía eléctrica, están muy vinculadas al trabajo de la gente, al trabajo de las organizaciones y de los ciudadanos. La gente entendía que su poste, que sus cables no debían ser regalados porque le había costado. A la gente le ha costado hacer un hueco, plantar un poste y tener su luz, ¿no? Y esos procesos han demorado 10, 15 años para tener luz. No eran empresas que tenían pérdidas, sino al contrario, tenían ganancias. Y lo único que se necesitaba es que efectivamente estas empresas tuvieran una mejor gestión. Si nosotros pensamos a nivel nacional, como país, como territorio que nosotros vivimos, como nación, Perú se iba a quedar sin nada. Al ser privatizado, nada iba a ser de nosotros, ni una empresa. Entonces todo iba a ser particular. Aquí la lucha ya no era reivindicativa o por demandas inmediatas, sino era una lucha por la reivindicación de la patria, por la defensa de la patria, por su soberanía. En otras palabras, era una lucha política. Antes que se viera el estallido de junio del 2002, hubieron alrededor de 8 o 10 medidas de lucha. Se hicieron un conjunto de conferencias, paneles, foros sobre la naturaleza del modelo económico neoliberal, las privatizaciones y la reducción del Estado. Es decir, se llevó adelante todo un proceso de concientización. Y no solamente aquí en Arequipa, sino en las principales provincias de la región. En el Frente Amplio había mucha gente que se preparó muchísimo sobre el tema. Conocía muy bien, técnicamente, debatimos mucho, estudiamos muchísimo para saber también con quién enfrentarnos. El campo de la confrontación de ideas me parece que fue vital. La mayoría de personas ignoramos qué cosa era la privatización. Hemos bajado a las radios, hemos hecho mítines, y todo eso ayudó para que la gente realmente comprenda. Tuvieron un papel importante las organizaciones políticas de izquierda. Se planteó una iniciativa legislativa en la cual se recogieron más de 50.000 firmas. Un proceso importante porque el ciudadano no solamente opinaba en la calle, sino con su firma decía, no quiero que esas empresas sean privatizadas, en todo caso consulten, debatamos, veamos el tema. El gobernante de turno en ese entonces Toledo hizo oídos sordos. Nosotros tuvimos reuniones con él, en el palacio de gobierno y con su gabinete. El tema de Gaza tuvo una defensa más técnica, tuvo una defensa política, tuvo una defensa a partir de movimiento social, movimiento de masas, expresado en las movilizaciones, en los paros. Tuvo una defensa ciudadana, porque el ciudadano común y corriente expresó que no quería que se privaticen estas empresas. Se movió todo lo que se pudo a nivel del Congreso. Se hizo esta acción de amparo también. Entonces se probaron todas las posibilidades. Estuvimos en una huelga de hambre, una huelga de hambre llevada con toda honestidad. Nosotros entramos en la madrugada del siguiente día, éramos 12 dirigentes, 11 dirigentes varones y una dirigente mujer que es mi persona. Salimos bastante agotados con el resto de compañeros de otros gremios y los miembros también de la dirección colegiada del Frente Amplio. Todos los canales que supuestamente te brinda un sistema democrático para descubrir tus problemas, para decidir, para participar, están cerrados. Entonces solo le quedó a la gente impedir, impedir una privatización que estuvo simbolizada en la apertura de sobres. El proceso seguía, las nacionales estaban ahí, iban a abrir, aperturar los sobres para ver quién era el mejor postor y la ciudadanía lo único que hizo es, con sus propios cuerpos, con su propia movilización, detenir este proceso. Cuando se dan las primeras noticias de lo que significó esta lucha aquí en Arequipa, pues simplemente se trató de acallar y se mencionó que eran unos cuantos los que estábamos en pie de lucha. El sindicato de construcción civil se protagoniza de manera inmediata la movilización de los trabajadores y del pueblo. Salieron trabajadores de manufacturas, salieron profesores, salieron trabajadores de otros sectores de la producción que antes no salieron. La gente tenía la necesidad de expresar y decir, yo soy parte de esta lucha, a mí nadie me está manejando. Las bases rebasaron a la dirección en ese momento. Esto no fue cosa de dirigentes, fue cosa de dirigentes y todo el pueblo, todos unidos, todos los sectores de Arequipa, sin excepción alguna. ¿Era vencer o simplemente que se privatice todo? ¿Moternar absolutamente todo? Todos éramos una sola camiseta, todos éramos un solo puño. Arequipa fue tomada por el pueblo. En un primer momento el gobierno responde solamente con represión. La policía nos ha golpeado, ha habido enfrentamientos, ha habido niños ahogados por las bombas lacrimógenas. Hay cientos de heridos, hay cientos de heridos, de eso puede dar fe la Cruz Roja que fue quien primero atendió. En esa represión policial cayó primero el 14 de junio del 2002, Edgar Pinto Quintanilla, cerca a la iglesia de la compañía. Y luego el 17 de junio, Fernando Talavera frente al portal de Flores. Tomas lacrimógenas disparadas por la policía nacional al cuerpo. Ya se sabe hoy día fueron lacrimógenas que fueron directamente a la cabeza de esos muchachos y por eso murieron. Creo que desde los tiempos de la dictadura militar, ¿no? O sea, no se veían estas situaciones tan difíciles. Los compañeros, me parece, Fernando Calavera Soto, cuando lo despidieron, le dijeron que, hermano, cualquiera de nosotros hubiera sido. Entonces hubiera sido cualquier ciudadano, cualquier joven, quien finalmente hubiera caído porque todos estaban en lo mismo, ¿no? Pero pese a eso, la ciudadanía sentía que no podía dar un paso a otro, ¿no? La ciudadanía sentía que tenía que resolver el tema de alguna manera y resolver el tema significaba que no se privaticen las empresas. El enfrentamiento y todo eso, eso que muchos padres que se preocupaban de que les iban a descontar, muchas madres que decían que les voy a dar de comer a sus hijos, creo que dijeron que esta vez la luchamos, perdemos o ganamos. La gente empezó a solidarizarse, la gente misma, hombres, mujeres, ¿no? Niños salían a las calles para hacer sentir su voz de protesta. Los medios de comunicación de Lima, ¿no? Las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de radio, no le dieron mucha cobertura a lo que ocurría en Arequipa. Cuando ya hubieron muertos, recién se preocuparon, mandaron algunos periodistas hasta la ciudad de Arequipa y estos periodistas fueron incluso perseguidos y abrichados por la población, por la cobertura que se le dio a un inicio de la misma gesta. Ante esta situación de desborde social, la primera iniciativa que tuvo este gobierno, el inefable ministro Rostigliosi de Interior de esa época, fue de decretar la militarización de la ciudad. El día domingo 16, aproximadamente a las 2 de la tarde, decretan el estado de emergencia, es decir, entregan el control interno a las Fuerzas Armadas. En ese momento, los dirigentes sacamos un pronunciamiento en donde rechazamos esa medida, llamamos a persistir en la medida de lucha, a no desorientarse. Nosotros pensamos de que producto un poco ya del estado de emergencia, además del toque de queda, la gente iba asumiendo una posición más de miedo, de no querer salir a las calles, producto un poco ya de la militarización de la ciudad. Pero no, no, ocurrió prácticamente lo contrario. El pueblo siguió movilizándose, siguió luchando y siguió defendiendo su barricada. La barricada es un acto característico del pueblo arequipeño. Y por más de que los soldados, el ejército y las tanquetas estaban en nuestras calles, nosotros seguíamos en nuestra lucha. Las mujeres, las madres que realmente les golpeaba la ola, ellas estuvieron ese día, contundentemente, en todo, en cada rincón de Arequipa, en cada cuadra, en cada sitio, no hubo ninguna, ninguna, dos, tres cuadras que la gente, las señoras, estuviesen haciendo el tracerolazo. Las salidas de la gente con el tracerolazo de la forma pacífica fueron a ser la muestra clara para decirle que no necesitamos violencia con violencia. Se logró descentralizar la lucha. Esos dirigentes del pueblo ya no se congregaran solamente en la plaza de armas, sino que sectorialmente en cada distrito y en cada barrio de Arequipa haya una dirigencia que se encargue de la movilización de esa zona. Fue una demostración de sincronización del poder popular. Aquí salieron todos los puneños, los puqueños, los residentes que tenemos en la ciudad de Arequipa y se mezclaron con toda la gente. Uno podía notar que la solidaridad, por ejemplo, de la gente respecto a una persona que había sido golpeada o caída, la forma como la gente era y venía con pañuelos o con agua, o sea, ese tipo de cosas que uno en la vida ordinaria no ve, ese día, francamente, se demostró muchísimas cosas aquí en Arequipa. Muchos valores que están medio dormidos, pero que en un evento como este salieron de todo. Mientras más golpe nos daba el gobierno, más subía ese ego de poder luchar. Nosotros veíamos cómo Toledo seguía las negociaciones muy nervioso, llamando cada cinco o diez minutos, porque Arequipa estaba levantado, y no solamente Arequipa, sino que todos los pueblos de la región sur ya empezaban a apoyar, a identificarse. El primer vicepresidente era Raúl Díaz Canseco. Él venía en representación directa de Toledo. Él venía con la decisión política de Toledo de dejarnos en su visita aquí 80 millones de dólares y de esa manera zanjar el problema del levantamiento. Yo tuve la oportunidad de conversar en la mesa con el ministro de Salud y le hice notar de que cuánto valía una vida, pues, ¿no?, de un ser humano. Y me dijo de que no tiene valor. Es completamente cierta la respuesta. Es invalorable, porque hasta ese momento ya habíamos perdido a dos arequipeños que ya eran mártires nuestros. Entonces a Raúl Díaz Canseco yo le dije guárdese sus 80 millones de dólares porque la vida de los que han fallecido aquí en este movimiento no alcanza los 80 millones de dólares para pagar. El gobierno tuvo que ceder, retroceder y, como decimos nosotros, criollamente lo pusimos de rodillas a ese gabinete. En la gran noche del mítico en la plaza de armas, cuando nosotros salimos a transmitir con el equipo de colaboración todo este mítico, jamás vi una plaza totalmente a la montada de gente. Esta acción, esta defensa, contra las privatizaciones de Arequipa, sí tuvo un efecto práctico. Se detuvieron las privatizaciones, por lo menos por un buen tiempo. Porque el arequipazo ha sido un llamado de atención a las clases dominantes y al modelo económico que todavía persiste. El arequipazo es una respuesta clara a esa ideología. Es los conceptos del pueblo, de los trabajadores, enfrentados a una ideología devastadora. Nos enseña la gesta de junio el hecho de cómo efectivamente se es ciudadano dentro de un país. Y la gesta fue una muestra de ello, de cómo los arequipeños ejercieron su ciudadanía. Hay mucha gente que no cree en el pueblo y con lo que pasó allí, yo soy una firme convencida del pueblo. Totalmente convencida que la lucha esté en sus manos, que el poder esté en sus manos y que la liberación de los pueblos esté en sus propias manos. Comunidad y con organización, los pueblos son los que deciden. El pueblo es el soberano. La gente nos enseña también el verdadero rol que tiene que tener un periodista, ¿no? A no tener una posición neutral. Aquí, los medios de comunicación y algunos periodistas tenemos que tomar una posición. y la posición que ha justamente acompañado a este movimiento de Arequipa. El movimiento de junio nos plantea un tema, finalmente, que es la democracia, ¿no? ¿Qué formas de democracia tenemos? Y esta necesidad que tiene la ciudadanía de que se respete, se respete su participación, se respete su decisión, que fue vulnerada en ese momento. Da mucha pena que haya habido enfrentamiento, pero también daría mucha pena que seamos un país de tercer mundo y que nos estemos con los brazos cruzados. Creo que eso daría más pena. Arequipa también es un antecedente para las luchas que se vienen después. Y en la historia del Perú será un antecedente para las luchas que se vengan de aquí a mucho tiempo. En Arequipa siempre se dice que han habido revoluciones, Arequipa siempre defiende sus derechos, es una voz contestataria frente al centralismo. Y bueno, creo que como a todos nuestros abuelos, nuestros padres nos han contado, ¿no? Nos han contado de esas luchas, de esas revoluciones. Pero cuando pasó lo de junio, tú lo ves y dices, esto se está volviendo a dar, ¿no? Es como me lo contaron. O sea, es cierto, esta ciudad es caudillo, esta ciudad es revolucionaria, esta ciudad puede cambiar. Y quizás ahí hay algo que queda, ¿no? Que queda y es Arequipa revolución.